La Fiscalía General de la Nación obtuvo medidas de aseguramiento privativas de la libertad en contra de cinco hombres y una mujer quienes harían parte de una banda delincuencial llamada Los Coyotes, presuntamente dedicada al tráfico de migrantes hacia Panamá. Según la investigación adelantada por un fiscal de la seccional Antioquia, los presuntos delincuentes estarían cobrando grandes sumas de dinero a ciudadanos chinos, haitianos, ecuatorianos y venezolanos por paquetes que incluían atravesar el país hasta el Golfo de Urabá y desde allí hasta el país centroamericano, violando los controles y protocolos migratorios. Se estableció que los migrantes eran trasladados desde Itiales, Dariño y Bucaramanga, Santander, hacia el municipio costero de Necoclía, Antioquia, donde al parecer les suministraban unas manillas de identificación para que pudieran atravesar las selvas del Darién sin ser molestados por el llamado Clan del Golfo, organización criminal que estaría cobrando unos 40 dólares por cada ciudadano extranjero que cruzaba hacia el país centroamericano. Se evidenció además que por trasladar a los migrantes desde las fronteras con Ecuador y Venezuela hasta Panamá, los presuntos delincuentes estarían cobrando 4.300 dólares por adulto y 2.600 dólares por cada menor de edad. Los investigados fueron capturados durante una operación conjunta adelantada por servidores de la Policía Urabá y el Gaula Militar de la Brigada 17 en Cartagena y en los municipios antioqueños de Apartado y Necoclí. Durante las audiencias preliminares, ninguno de los procesados se allanó a los cargos imputados por los delitos de concierto paradínico y agravado y tráfico de migrantes. La Fiscalía General de la Nación sigue hablando con resultados. Fiscalía General de la Nación